Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy Ay, yo no sé que hacer, vuelvo y llego tardecito Hoy yo vengo de trabajar, vuelvo a casa tardecito A mi jefe no me gusta, ay que pierdan el tiempito Miserablemente, miserablemente Ay, yo no sé que hacer, vuelvo y llego tardecito Hoy yo vengo de trabajar, vuelvo a casa tardecito Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy Negrita linda no me venga a molestar, que si me pagan yo me voy de vacilo Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy Y si me pagan en la tardecita, con mis amigos me voy a beber ron Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy Me, me llevaré la prieta, me la llevaré pa'l rincón Caminocha Sansa Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy Compréndeme vida mía, mira que lo que quiero es estar dulce Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy A mi jefe no le gusta, ay que yo bebe en el trabajo Entonces si que llego tarde yo, entonces si que llego tarde hoy Y como hoy es viernes social, diagalo, diagalo, voy a beber yo